¡Ay, Israel! ¡Ay, Israel! ¡Muchas gracias! ¡Estamos en el brazo, señoras y señores! ¡Sensación de bien! ¡Agracen los ojos! ¡Vamos a ser amigos de José Luis Terzín! ¡Vengan mi motor de tiro! ¡Alguitos! la gente de Santa Junia, con los dos vecinos que les seguían. Vamos a contar el reparto de la universidad que es parte de mi compañía de Marcos, en un partido para su momento, y además de los momentos de la sesión que nos ha de estar presente, a la familia López, a los desconocidos, a las vacaciones de San Juan, para las originales y opciones, para la amiga Léo, 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 para la señora Léo, para la señora Léo, y la señora Léo, que nos vemos en este estudio, con la gente que le habla, en día 12 de junio, saludo para la amiga Léo, de San Juan, si tenemos la pista, luego a las callejeras, para que los jóvenes son los dos calientes, para la mañana. Siempre con la primera, viene con esta serie de simulera. Para casas de cierre, la señora Sáenz, 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 en la chupetería, mañana, todo gratis, mañana, sábado, en la chupetería, después de la tienda, en la coche, si volvemos a dar recente, en la calle de Rosario. ¡Vamos a mirar! Llegó el momento donde recorremos, llegamos atrás, y pasamos a bailar, como si estuviéramos en el peñón de los baños, como eso de los 5 a 6 de la mañana, hasta la... ¡Uy! ¡Vamos a mirar! ¡A la cuarte, a la cuarta! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos, a mirar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.